Bienvenidos a este tutorial producido por Nivela. Vamos a repasar cómo crear una tarea en Google Classroom. Lo primero que tenemos que hacer es clic en la pestaña trabajo en clase. Luego en el botón crear seleccionamos la opción tarea. Le tenemos que dar un título a nuestra tarea. Les sugiero enumerar sus tareas. En este caso yo le pondría 001. En instrucciones debemos especificar los detalles de la tarea. Es importante que seamos bastante claros con las expectativas que tenemos de nuestros estudiantes. En agregar podemos agregar cualquier recurso que sea necesario para la tarea del estudiante. Personalmente siempre me gusta agregar un documento de Google para que los estudiantes puedan trabajar sobre él. Una vez agregado el documento puedo seleccionar si quiero que los alumnos puedan ver el archivo. Los alumnos pueden editar el mismo archivo o hacer una copia para cada alumno. Les sugiero utilizar esta opción y siempre asegurarse de que este trabajo que están adjuntando sea una plantilla que los estudiantes puedan utilizar. En la sección para pueden seleccionar a qué clase va dirigido este trabajo y en todos los alumnos también pueden escoger si quieren diferenciar el trabajo. Aquí pueden seleccionar si quieren que solo le llegue a algunos estudiantes específicos. En este caso voy a enviárselo a todos. En la sección de puntos seleccionan sobre qué se va a estar evaluando este trabajo. Puede ser 100 puntos, 50 puntos, la cantidad que ustedes necesiten. En la fecha de entrega establecen la fecha en la cual el estudiante debe entregar su trabajo. En la sección tema seleccionan el tema del trabajo. Les sugiero utilizar esto para que sus tareas estén organizadas en pequeños módulos. Ahí seleccioné. Y por último podemos escoger la opción de agregar rúbrica para evaluar el trabajo con una rúbrica. En el botón asignar puedo o asignar el trabajo inmediatamente o hacer clic en la pequeña flecha en el lado derecho y programar. En programar puedo establecer en qué fecha y a qué hora deseo que sea publicado mi trabajo. Pero en este caso le voy a dar asignar inmediatamente. Así. Y listo. El trabajo ha sido asignado. Como van a ver tengo el tema demo y justo debajo en el 001 la tarea de la clase demo. Aquí a mano izquierda van a ver que si el estudiante hace clic en tema demo solo va a ver todo lo relacionado a ese tema.